Vamos a recordar un caso que impactó a todo el país, porque han pasado tres años del brutal ataque, en donde dos sujetos quemaron vivo a un cajero en Hualpén, en la región del Bío Bío. Hoy este hombre se recupera y sueña con motivar y también ayudar a otras personas con su historia de superación. Mire. Fue el 29 de julio de 2015. Dos delincuentes prendieron fuego a un trabajador de Servipag en la comuna de Hualpén. La manguera iba dosada a una botella plástica y ahí el tipo presiona y me rocía con benzina. En la otra mano tenía el encendedor y ahí las amenazas, o sea, entregar la plata, tal por cual, entregar la plata, qué sé yo. Es el relato de Pablo Ramírez Arias, de 37 años, víctima de un asalto y un ataque que pudo haber sido mortal. Quedó con el 30% de su cuerpo quemado, permaneció 12 días en coma y estuvo largos meses en tratamiento. De una u otra forma eso provoca un daño, una merma en mi capacidad, como le decía, respiratoria por un lado, por otro lado mi brazo, el brazo derecho que fue siempre el brazo más complicado, más complejo. Hoy día, aparte de la cicatriz, hay otras secuelas, pérdida de movilidad, pérdida de masa muscular. Pese a estas secuelas, Pablo ha sabido llevar adelante sus propósitos, terminó sus estudios en prevención de riesgos y continúa trabajando. Fui reasignado, cierto, en una filial de la compañía, estoy haciendo otra función hoy día, bueno, terminé mi estudio, cierto, haciendo harto deporte también, trato dentro de la medida de no limitarme mucho, a pesar de todas estas secuelas, como yo te digo, me gusta, hago runner, salvo a correr, con un grupo acá en Concepción, los Fernández de Alraner, así que eso igual me ayuda un poquito a ir, como te digo, superando todo este tema. Asegura estar conforme con la justicia. Recordemos que ambos sujetos implicados fueron detenidos. Uno de ellos, menor de edad, fue condenado a siete años en un centro cerrado. Su hermano, de 28, murió en una riña en la cárcel de Chillán. Queda la conformidad y finalmente es sumamente importante para cerrar el círculo también de sanación, porque todas las aristas son importantes, o sea, el punto de vista médico, el punto de vista familiar, el punto de vista legal también, cierto, es sumamente importante. Entonces, para lograr una recuperación total, es de suma importancia llegar a una condena que se ajusta en el fondo a lo que uno espera. Un trágico episodio en su vida que lo mantiene esperanzado y con ganas de hacer llegar un mensaje de superación a otras personas. Pablo Ramírez pretende especializarse para convertirse en un coach y compartir a través de charlas motivacionales su experiencia con los demás.